Hola, ¿cómo están? Hoy día estamos retomando nuestra sección de reviews y hoy día elegimos una máscara de pestañas que es la Illegal Length de Maybelline New York de la que hemos hablado cuando hemos hecho algunos videos en que la hemos usado pero hoy día quisimos hacer algo un poco más completo Bueno, es una máscara que lo que hace es que te promete que va a alargar tus pestañas y en mi opinión, efectivamente, sí lo hace ¿Cómo pasa esto? es un... tiene una fórmula en que trae pelitos si tú abres después el pincel tiene pelitos que se adhieren a tus pestañas como que se pegan cuando tú te aplicas la máscara entonces eso causa como un efecto de extensión de la fibra de tu pelo, ¿ya? de tu propia pestaña se ven como si tuvieras más pestañas y además se alarga es ideal para las que tienen pestañas muy cortitas, ¿ya? sabemos que un poco las chilenas son un poco traumadas a veces por los grumos pero a veces cuando son poquitos y tienes muy pocas pestañas sí es bueno porque se te ve como si tuvieras mayor cantidad los pelitos yo me los he puesto durante todo durante un día completo y no es que se te vayan a caer durante el día sino que tienen como una cera y que las adhieren muy bien bueno, esta máscara viene en dos versiones lavable y a prueba de agua además, algo que me gusta mucho es que tiene un precio muy conveniente o sea, hay una excelente relación precio-calidad y la puedes encontrar fácilmente en farmacia y supermercado y ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar más de cerca cómo se ve la máscara en los ojos aprovecho de contarles que cuando hagamos reviews a los productos les vamos a dar una puntuación así como por ejemplo les podríamos dar estrella nosotros les vamos a dar roots el mismo root de nuestro logo el máximo son 5 roots y el mínimo es 1 y en este caso esta máscara se lleva 4 roots así que bueno esperamos que estén contentas que estamos retomando esta sección y nos vemos en un próximo video que les vaya muy bien ¡Chao!